...en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, fue partícipe de este mismo hecho. Él era quien tripulaba la embarcación y está en la línea telefónica con usted y con nosotros, a quien agradezco muchísimo su buena disposición. Héctor, muchas gracias en calidad de coordinador del Grupo Beta, allá en Piedras Negras. Gracias por permitirnos esta conversación para narrar en carne propia, para que nos quede claro en carne propia lo que ustedes están sufriendo por ayudar justamente a los migrantes en condiciones de auténtica sobrevivencia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Héctor. Vaya, estamos narrando una verdadera hazaña lograda por ustedes. Nos parece una hazaña extraordinaria. Sin embargo, creo que esto es algo que ustedes tienen que enfrentar con relativa frecuencia en apoyo a los migrantes. ¿De acuerdo? Así es, José. Diariamente, tanto menores como adultos son rescatados de lo que es el mayor peligro de esta zona, lo que es el río Bravo. Precisamente, ahorita estaban pasando el video de las tres menores que logramos rescatar el 11 de enero, que era en temporada todavía de frío. Logramos rescatarlas, ponerlas a salvo y posteriormente canalizarlas a la provincia en Viz para su protección. Son ustedes unos verdaderos héroes en su función de desempeño de apoyo humanitario justamente a la migración. ¿Cómo está actuando el Grupo Beta en estos momentos? No solamente ahí, en la ciudad de Piedras Negras, sino en general en la frontera. Ustedes como coordinadores del grupo están al tanto de lo que pasa en el mapa nacional en ese punto. Así es, ahorita estamos pendientes con lo que pasa del título 42. Nosotros diariamente, los 365 días del año, las 24 horas, realizamos recorridos de prevención y auxilio a migrantes. En caso de que se localicen grupos de migrantes, les da una orientación. Si estos requieren de algún apoyo, de alguna atención médica, dependiendo de la atención médica que requieran, son tratados en el lugar o son canalizados a algún hospital. Si requieren apoyo de algún albergue, son canalizados albergue. Si requieren alimentos, se les brinda alimento. Se trata de cubrir todas las necesidades inmediatas de los migrantes. Son ustedes una especie de ángeles guardianes para salvaguardar la vida de los migrantes, que son, la mayoría de ellos, víctimas de abuso por parte de traficantes de personas. ¿Están preparados? ¿Tienen recursos suficientes para atender la ola, la ola que se les viene encima? Así es, digo, nunca se está preparado porque no sabemos exactamente la cantidad, pero tenemos el apoyo de nuestra institución en caso de requerir mayor apoyo, mayor equipo. Se solicita oficinas centrales y ellos nos mandan el apoyo. ¿Temen ustedes quedar rebasados ante el grueso del volumen que implica la llegada de los migrantes por decenas de miles? Esperemos, esperemos que no, José, pero claro está, como te digo, el caso de requerir los solicitarianos más a fondo. Héctor, ¿tienen ustedes alguna instrucción especial para lo que se viene ya en cuestión de horas? Instrucción específica es estar vigilando constantemente. Nuestra mayor preocupación como Grupo Beta es lo que es el Río Bravo y estar en coordinación con las demás autoridades, tanto mexicanas como americanas, para cualquier situación de ayuda o rescate de migrantes. Pues muchas gracias, Héctor Godínez, por permitirnos tener esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Un reconocimiento más que merecido, por supuesto, de todos quienes hemos atestiguado esta labor prácticamente heroica que llevan a cabo ustedes todos los días, pero que ahora se hace mucho más notable dada la crisis y el caos que esto ha generado. No, te lo agradezco mucho, José. Un abrazo y un saludo a todos. Muchas gracias, gracias, gracias a Héctor Godínez, coordinador del Grupo Beta, la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué está pasando en Chiapas? Bueno, hoy el presidente de la República fue explícito cuando dijo que, de acuerdo con conversaciones que se han tenido a alto nivel entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos, se va a enviar a un grupo de elementos, numeroso grupo de elementos de la Guardia Nacional, justamente a aquella zona del país. Se envían estos elementos a la frontera para contener el flujo masivo y la presión que este flujo masivo ejerce en su tránsito por países centroamericanos, que vienen muchos desde Sudamérica, cruzan por Centroamérica hasta topar con Tapachula, Chiapas en México. Así lo dijo el presidente de la República esta mañana en Palacio. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Además, hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas. Vamos con Argenis Esquipulas de Fórmula Chiapas. Argenis, ¿cuál es la situación? Ya llegó la Guardia Nacional en aquella zona, como lo anunció el presidente. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, te saludo desde Tapachula. Y bueno, todavía no hay presencia de elementos de la Guardia Nacional. Esto aquí en Tapachula, donde es en el río de Suchiace, donde se pasa miles de migrantes de Centroamérica y de diferentes nacionalidades sobre estas balsas. El día de hoy se pudo contabilizar la llegada de aproximadamente entre la noche y la madrugada de hoy y la mañana de dos mil migrantes están en espera ellos todavía y vienen mal informados o desinformados por parte de los polleros que nos están pasando por estas lanchas de cámaras de carro donde les dicen que el título 42 tienen que adquirirlos ya para que puedan entrar libre a territorio americano. En Estados Unidos, ellos están desesperados, llegan a este parque ecológico de Tapachula solicitando este permiso de visas humanas por razones humanitarias para poder transitar libre en territorio mexicano, pero pues hasta estos momentos no se encuentra blindada la frontera del sur, que es de México con Guatemala aquí sobre el río de Suchiace. No hay presencia de elementos de la Guardia Nacional, se espera tal vez algún banderazo para el día de mañana o será hasta el día sábado que empiecen los recorridos de esta sublindación por parte de la Guardia Nacional, tal como lo había conocido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, hasta estos momentos, sigue todavía cruzando migrantes por este gran río, río de esta travesía, este primer río que están cruzando hacia México y después anhelan cruzar el gran río Bravo. Es muy obligatorio, te comento, Pepe, rápidamente, es que ha desnudido la concentración de migrantes en Tapachula porque viajaron los esperados al norte de México en grupo, en caravana, en camión, en carro. Bueno, ellos viajaron porque van sin información, ellos piensan que se van a abrir las fronteras de México para poder pasar ante la señalización de este título 42. Muchas gracias, Argenis Esquipulas, gracias. Seguimos, por supuesto, de guardia y al pendiente. Buenas tardes. Así es, Pepe, buenas tardes. Gracias, sí. Algunos ya han logrado continuar su avance, ya no se detienen. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.